Perdón mamá No fue lo que quisiste Yo sé que ahorita tú te encuentras triste Mi cuerpo ahí estaba tirado De chancorro empapado Me dejé llevar por la vida loca Feria mujer y leve en las bolsas Recuerdo que de los autos Copias pan ahí celebrando Y no, no me digas que esta vida Para vivir mejor Y así termina, pero creo que no Y soy un niño bueno Que cambió su mundo Y por droga y alcohol Y arma también refuego Que no La C, la C, la C y la vieja Perdón mamá No fue lo que quisiste Yo sé que ahorita tú te encuentras triste Mi cuerpo ahí estaba tirado De chancorro empapado Me dejé llevar por la vida loca Feria mujer y leve en las bolsas Recuerdo que de los autos Copias pan ahí celebrando Y no, no me digas que esta vida Es para vivir mejor Si así termina prefiero que no Y soy un bueno niño bueno Que cambió su mundo Por droga y alcohol Y alma y también refuego Que mi hijo lo tenga en la gloria simultánea Arno 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 Gracias.